Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces torcha, a veces vulgar, y cuando te lo quito Después de los parties, las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la guru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves